Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Así que mide tus palabras Cada gesto, cada paso Que ella sabe de fracaso Y si le dices lo que piensas Si le dices lo que sientes Cuando menos te lo esperas Va y te pega donde duele Con ella puedes ver la gloria Por ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Así que mide tus palabras Cada gesto, cada paso Ella sabe de fracaso Y si le dices lo que piensas Si le dices lo que sientes Cuando menos te lo esperas Va y te pega donde duele Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la gloria Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar La gloria Mal necessity Va y pone a otro en tu lugar